Bernardina Duré, quien fue detenida ayer en la zona de Capiatá, ya en la casa de su hermana, ella fijaba residencia en Itagua, fueron a buscarla en Itagua, pero ahí ya no la encontraron y entonces la detuvieron en el kilómetro 19 de la ciudad de Capiatá. No niega ella de haber estado en España, incluso justifica la infidelidad de su marido porque ella había viajado, incluso dijo que no conocía a la mujer, estamos hablando de Wilma Castillo, pero escuchemos lo que decía atentamente Bernardina Duré tras su detención. Yo a mi marido, que tiene que estar responsable de su hecho. ¿Vos cuánto tiempo te fuiste de España? Diez meses. ¿Y en ese tiempo ustedes cortaron la relación o siempre estaban juntos en comunicación? Nosotros nunca cortamos, y él es mi marido y se quedó con mi hija, y mi hija se quedó también con mi madre, entonces yo nunca me separé de mi marido. ¿Hace cuánto vos que te enteraste que era su amante Wilma? Porque ella dice que hace seis años que estaba con tu marido. Mi marido me contó, después que yo llegué como dos días por ahí. ¿Hace cuánto tu marido, Martín? ¿Hace ya como dieciocho años ya que estábamos juntos, pero en 2008 nos casamos. ¿Vos escuchaste todo lo que pasó durante este supuesto asalto? ¿Escuchaste la historia más o menos? ¿Cómo se te involucra a vos? Sí, sí que escuché todo y se dicen muchas cosas que no son ciertas. ¿Qué por ejemplo no son ciertas? Y la amenaza de la chica, que la chica decía que yo le mensajeaba, le amenazaba, que eso es una mentira porque yo nunca hablé con ella. ¿Y él te manifestó en algún momento que no deseaba tener...? Él me confesó, y yo le entiendo como hombre, y yo estando fuera del país, si busca uno para enfriarse, pues yo no... ¿Y el hijo de ustedes, el que me dijiste que tiene un hijo con Martínez? Con mi marido, yo tengo una hija. ¿Con él con Martín? Sí. ¿Cuántos años tiene? O sea que tenemos dos, dos, y el mayor se murió cuando yo estaba embarazada. Sí, me voy a decir que le dijiste a Martín que sea cargo responsable de los gemelos que están viniendo, los hijos de Wilma, ¿no?, que están en camino. ¿Y es que te respondió cuando le dijiste eso? Y él me agradeció mucho porque él pensó que yo me iba a enojar. Lo que decía entonces Fernandina Duré que perdonó a su marido por la infidelidad y que ella estaba enterada de que la mujer estaba embarazada, incluso le dijo al marido que sea cargo responsable de la situación. Bueno, eso es lo que ella dice ahora. El tema es el siguiente, de que según las investigaciones hay evidencias que dicen lo contrario. Totalmente. Aníbal, me decías, hay un audio que tendría la fiscalía. Un audio en el que supuestamente se le escucha a Fernandina Duré dándole... Instrucciones. Instrucciones o consejos de cómo tendría que terminar la historia. Al cuñado, que es el ejecutor de los disparos que está detenido. Claro, porque se logró la detención de ellos, de ambos, y la incautación del teléfono celular, donde está aparentemente una comunicación y un mensaje de esta mujer, de Bernardina, por el cuñado. También la policía dice que la última llamada que tiene el detenido... Sí, el supuesto autor del disparo. ...del teléfono de Bernardina. Exactamente. Que coincide con el horario donde la expareja del papá de la criatura también le llama a ella para coordinar el encuentro. En serio, hay llamadas cruzadas. Era una coordinación y premeditadamente lo que habían hecho estas personas, tanto el marido como la mujer.